Cabe aclarar que nosotros, como te decíamos antes fuera del micrófono, quisimos esperar a que la ciudad estuviera sin agua allá y demás para salir a hablar, porque nos parecía que salir a hacerlo en el pleno momento en el que estaba el agua en la puerta de las casas de la gente, era una falta de respeto, por eso quisimos esperar. No es que no tuviéramos una postura automada, sino todo lo contrario. Estuvimos recorriendo la ciudad durante todo el domingo, a la mañana durante una camioneta, a la tarde caminando, recorrimos prácticamente la ciudad entera. Estuvimos hablando con mucha gente respecto no solo de los problemas del agua, de cómo estaba el agua en el borde de muchas casas, sino también de cómo había colapsado la red de desagües cloacales, por varios factores. Primero, porque obviamente hay gente que cuando encuentra su casa, su patio, lo que fuera lleno de agua, abre las rejillas o lo que fuera de las desagües para que se vaya por el sistema cloacal el agua. Y por otro lado, por una falta de mantenimiento absoluto del sistema de las redes desagües cloacales, que no tienen selladas las bocas de registro, por ejemplo, que es algo que se tendría que hacer permanentemente y que nunca se hace, porque no se hace la limpieza pertinente. Y en cuanto obviamente al tema del agua, si bien cabe reconocer absolutamente que fue un fenómeno inusual, de una cantidad de agua caída en muy pocos días, en dos días, muy alta, pero cuando vemos el comunicado de prensa que ayer emite la Municipalidad de San Carlos Centro, sinceramente sentimos vergüenza ajena, porque no sabemos si le está tomando el pelo a los sancarlinos, el intendente. El intendente está preocupado por decir si ahora llovió más o menos que en el 2007, para ver si a él le llovió más o menos que el ingeniero Placenzo. ¿A quién le interesa si ahora llovió más o menos que en el 2007? Primero que la información es mentirosa, porque solamente toma en cuenta los dos días de marzo, cuando en el 2007 fue hasta el primero de abril, y en tres días cayeron 550 milímetros, mucho más que lo que cayó ahora. Con las napas bajísimas, porque hacía un montón que no llovía, ahora altísimas, perdón, porque llovía permanentemente, ahora las napas no estaban tan altas. Pero independientemente de eso, ¿a quién le interesa cuánto le llovió a uno, cuánto le llovió al otro? El intendente está más preocupado por ver si a él le llovió más o menos que al ingeniero Placenzo, mientras la ciudad se sigue inundando, y mientras él se llena la boca hablando del plan maestro de desagües que se supone que tiene desde el 2008 y que nunca lo presentó al Consejo. El año pasado, cuando hubo algunos anegamientos en la ciudad, en el mes de abril, mayo también, nosotros lo citamos al intendente, el intendente fue al Consejo, habló de su mega plan de desagües cloacales que lo tenía listo a través de un proyecto del Instituto del Agua y demás desde el 2008. Agitó así un libro, un proyecto gordo, se lo llevó, quedó en enviarlo al Consejo. Pasó un año, nunca lo mandó, se supone que lo tiene desde el 2008, estamos en el 2014, nunca lo envió, hasta pidió informe hubo, hubo pedidos nuestros reclamándole ese plan. ¿Cómo podemos saber lo que el intendente quiere hacer y él dice que eran no sé cuántos millones en el 2008 si jamás se lo envió al Consejo? Entonces, el intendente, lo que tiene que entender es que en vez de salir a criticar a los sancarlinos, como vino acá a decir que, bueno, San Carlos es así, nunca está conforme con nada, se tiene que poner a trabajar, porque lo que no está haciendo el intendente es trabajar. El intendente príncipe, para que la gente tenga una idea, manejó desde que es intendente hasta febrero de 2014, porque el balance de marzo todavía no lo tenemos, 146 millones de pesos. ¿Sí? 146 millones de pesos. Él dice que la mitad de eso se le va en sueldo, no es así, se le va menos de la mitad. Se le fue en sueldo alrededor de 60 millones, un 41%. Le quedaron 86 millones de pesos. Así se le fuera la mitad. Le quedarían 70, pero le quedaron 86. ¿Qué hizo? Yo quisiera que el intendente príncipe se siente y explique qué hizo con los 86 millones de pesos que manejó desde el que es intendente y que no fueron para sueldos, a dónde están. Que nos explique a todos los sancarlinos a dónde están esos 86 millones de pesos. ¿Y dónde creen ustedes que están? Nosotros, como decía Hernán, lo que más nos indigna es un poco la respuesta que se le pretende, la explicación que se le pretende dar al vecino, sobre todo después de haber vivido la realidad de cerca y de haber estado en diálogo permanente, sea a través de las redes sociales o en esta recorrida que hicimos con los sancarlinos, y ver esa misma indignación en los ojos de la persona que tiene agua en su casa o el agua hasta la puerta y la desesperación de la tormenta que volvía a rearmarse. Y como decía Hernán, digamos, lo que a nosotros más nos indigna es esto que se pretenda seguir explicando y que no se reconozca que hasta el momento las soluciones han sido mínimas o incluso equivocadas, porque también puede suceder. No se le puede decir a la gente que, bueno, que era un día domingo, que no había personal porque era domingo, que llovió demasiado, que es un fenómeno inusual, lo sabemos, pero también sabemos que debemos estar de aquí en más preparados para este tipo de fenómenos que son inusuales ya entre comillas. No se le puede más decir a la gente que, bueno, que habría que hacer obras, pero que vamos a tener que pelearnos con el productor rural o con el propietario de tal campo. Y bueno, o sea, las acciones y la toma de decisiones llevan sí o sí a que alguien se enoje o a que alguien esté contento, pero eso implica que se está trabajando y que se están tomando cartas en el asunto, digamos. Si no queremos pelear con nadie, por supuesto que la cosa va a seguir así. Pero otra de las excusas es que no hay normativa, que el Consejo no acompaña. Proyectos desde el año pasado hasta la fecha son innumerables de nuestra parte, solicitando copias del plan, porque en un principio necesitamos conocer si las obras que se fueron haciendo en la planta urbana son parte de un todo, de una solución integral, que nos parecería lo más lógico. Bueno, necesitamos conocer, porque nosotros fuimos los autores del proyecto, por ejemplo, para la incorporación de los retardadores pluviales. Y bueno, esta solución, o las que vengan, o si son superadoras, mucho mejor, van a tener que estar incluidas en un todo y trabajar el problema de manera integral. Porque como hemos visto, se mejora en un barrio, pero se le tira el agua al otro. O en el barrio del rugby, por ejemplo, se ha hecho una especie de muro de contención en el rugby, pero ahora las casas aledañas se inundan más que antes.